En esta reunión estamos hoy viendo cómo la ciencia desde lo que hace el Instituto Sinchi se unió con la comunidad para hacer un primer, sentar las bases de lo que puede llegar a ser un desarrollo forestal basado en la biodiversidad, bajo en deforestación, asociado principalmente a esto que ustedes están viendo hoy, que es la gobernanza del territorio, la gobernanza no es que nos paremos nosotros aquí hoy a echarles un cuento, pues sería fácil y nosotros tomamos las firmas y ya, esa sería digamos la más sencilla, pero vinimos hoy con la directora general del instituto, con todo el equipo de investigadores que participó en esto a escuchar a la comunidad. Uno sabe que a través de la tala se están perdiendo muchas cosas, pero uno como que no le presta atención a eso, cuando ya comienza uno realmente a tener el sentido común, que le dicen, vea, pero es que eso, pero es que lo otro, entonces uno como que dice, sí, yo qué estoy haciendo, verdad, hay que parar y hay que ayudar a crear conciencia a las demás personas que no lo están haciendo, sí, mira, así como yo entré en conciencia, que otra persona también me entre en conciencia, sí, de que no es talar y talar y talar, que hay otras formas de vivir. Y hoy culminamos con éxito este gran cierre del Núcleo de Desarrollo Forestal con la presencia de los 47 presidentes de Junta de Acción Comunal, los cinco coordinadores de Núcleo y también los expertos locales que nos acompañaron, un número más de 200 personas, donde hoy líderes y comunidad, junto con el Instituto Sinchi, damos por terminado la primera fase del proceso del Núcleo de Desarrollo Forestal. Estamos de alguna manera cumpliendo desde la Asociación de Juntas el compromiso comunitario con la gente. Se logró hacer un tema de restauración con más de 720 familias. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita no queremos que nadie nos tumbe un solo árbol, que se enamoren de la naturaleza y que paremos ahí. Por eso es que yo los invito a que apoyemos a la mujer rural, a que apoyemos al joven, al niño y eso empieza en casa. ¿Cómo empieza en casa? Nosotros mismos enseñándole a nuestros hijos el valor que tiene la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.